un juez de Antioquia condenó al ejército nacional a pagar una millonaria suma como indemnización por un falso positivo ocurrido en 2005 en apartado. Felipe, según la condena, efectivos de la brigada 17 asesinaron a seis personas, entre ellas una mujer en estado de embarazo, a quienes luego presentaron como guerrilleros caídos en combate. En ese orden de ideas para esta sala emerge la hipótesis que lo ocurrido no fue un combate propiamente, sino una emboscada orquestada con la información suministrada por Ovidio Cardona. Esta fue una de las conclusiones para que el Tribunal Administrativo de Antioquia condenara al estado por seis víctimas de falsos positivos en la vereda La Cristalina del Corregimiento de San José de Apartado en diciembre de 2005. Las personas asesinadas se encontraban en una fiesta creada por un supuesto cómplice del Ejército Nacional, quien se encargó de embriagarlos para que soldados los ultimaran. Ya en las horas de la madrugada irrumpió el ejército, específicamente batallón voltígeros de la decimoséptima brigada del ejército con sede en carepa y abatió a tiros, fumigó, emboscó, asesinó o ejecutó extrajudicialmente a seis personas que se encontraban durmiendo en una habitación, en una casa de ese corregimiento. En la revisión del caso, se pudo establecer que nunca se trató de un combate y que los soldados habrían disparado en casi tres mil ocasiones y alcanzaron a lanzar 30 granadas a la misma casa donde se encontraban las víctimas, entre ellas una mujer embarazada. Solo una de las víctimas presentaba restos de pólvora en sus manos. La justificación del hecho también fue alimentada con la uniformada de estas personas como guerrilleros y obviamente armándolos con fusiles, etcétera, para que pudieran aparecer como guerrilleros dados de baja. Según la investigación, la persona que embriagó a las seis víctimas para que luego las asesinaran recibió 24 millones de pesos. Es decir, a cuatro millones de personas de baja, que ese era el ofrecimiento que tenía por todos los positivos dados de baja en diciembre de ese año, que él reportara tenía cuatro millones de pesos como recompensa. Tras esta sentencia condenatoria en segunda instancia, la nación tendrá seis meses para asumir públicamente la responsabilidad sobre estas ejecuciones extrajudiciales. Gracias. 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 Gracias.